Si no viene hoy, no viene mañana. Ah, ¿qué tal? Ah, ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé. Mira, ¿por qué? ¿Cómo hacemos? Porque Gaby no viene mañana. Hoy tampoco viene mañana. No. Ella dijo que ya no podía venir ni hoy. El viernes ya mejor que sí. El viernes ya mejor que sí. Yo entendí que sí iba a ir a entrar a eso. Sí, sí. I understood that Gaby tomorrow will go um... ¿EPUsa? I don't know if you understand. Ok, we will discuss that later. She has to go. 1, 2. Gaby, ¿con 속os de orden? Si, no. ¿Posición? No, en los de la casa. There. There. Here, here. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 Now Nice to the right Teresa Eso Tres palmas Macho Dile que no Echufla doble Dile que no Dile que no Dame Sombrero 1 2 3 Dile que no Dame Vacunala 1 2 3 3 5 6 7 2 2 1 2 3 C phase 4 6 7 y 2 3 De las Dame Mesa de dedo 2 3 2 7 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 Sí, sí, si, si. No, no. Eight. Tresito. Now, go south. One, two, three, then five, take seven, take it up. Okay, guys, turn around. Abajo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Exíbelo Ahí, dile que no Según 1, 2, 3 El chumbre viene al centro La flor La flor El chumbre viene al centro Yeah,emale Abate Abate La, aplate La, aplate La, aplate Abate La, aplate Chumbre, chumbre Enchupla doble Corre, corre, corre Dale Enchupla triple Desvelote Dame Dame Sexy, prolif, sexy Dame Ok, guys down É para morrer Mas aí é ferro Ok É para morrer Dame 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 Dame